Doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos, nuestra habitual sección destinada a las personas que están enfermas y que desean mejorar su salud o a aquellas que todavía no se han enfermado y que desean, etcétera, etcétera Y aquí tenemos pequeños consejos preparados por nuestro equipo de producción Primer consejo ¿Alucina? Sí El señor alucina, bueno, entonces no beba café Acá dice, beber más de siete tazas de café puede desencadenar alucinaciones Incluso las tazas de café que vienen después de la octava son espejismos Nadie puede tomar más de siete tazas de café sin morir Las que sobrevienen después de la séptima son alucinatorias Esto lo dice un estudio de la Universidad de Durham en Gran Bretaña Hay un grupo de psicólogos que afirma, mire lo poco que tendrán que hacer La gente que consume más de siete tazas de café instantáneo al día Es decir, el 0,01 de la población mundial Es tres veces más propensa a haber escuchado voces o haber visto cosas que no estaban allí Con razón, muy bien Buenas tardes Buenas tardes Vengo a verlo, doctor Sí Porque alucino ¿Qué ve? Veo, por ejemplo, médicos ¿Cómo los ve? Veo distintas cosas, especialmente cuando me despierto por la noche ¿Los ve dentro de su cuarto? Veo toda clase de personas dentro de mi cuarto Incluso suelo ver personas que ya no duerman conmigo desde hace mucho tiempo Pero yo las veo ahí y empiezo los gritos Y por eso vengo a verlos Y no me diga que no tome café Porque ya lo he hecho Este es el primer consejo que es muy importante Porque nos llaman muchísimas personas Que no saben cómo hacer para dejar de alucinar Bueno, si toman café, café y café No hay manera de no estar de alucinación en alucinación El segundo consejo es el siguiente Tenga mano tallador, ¿eh? Porque ya lo vamos a encontrar Si se marean los viajes, no Eso no nos impugna Es el café también, ¿eh? Pero acá hay mitos alimenticios O mentiras que suelen decirse Sobre la comida Sobre la comida Encima de ella, muy bien Primera, usted tiene que... Yo digo una cosa y usted tiene que decir Si es verdad o mentira Si es verdad o mentira Falso Vamos a jugar a eso El pan integral engorda menos que el pan blanco Falso Verdadero Ninguno de los dos Voy cinco al medio Prácticamente tienen las mismas calorías El pan integral que el pan blanco Bueno, falso, falso entonces El más falso será vos Sí O sea, todo esto, ¿sabes por qué? Porque le quieren vender distintas clases de marrón A mayor precio Sí, sí, señor Pan blanco, pan negro, pan integral, pan de salvado Sí ¿Qué más? Que el pan de salvado es integral Pan árabe Pan deiro Sí, señor, pero de todos modos Usted lo mide todo calóricamente Sí Pero no es la única vara No No Tiene botes aquí, claro Bien Mire esta Segundo La leche de huaca es irreemplazable Falso Falsa Para el balero Simplemente para la vaca Para la vaca La leche de vaca sí Y para los chinos, señor Si usted a un niño no le da leche de vaca, ¿qué sucede? No, por ahí se debilita el caldo Se vuelve chino, señor Este, usted porque pertenece a la mafia de los lecheros Señor, ahí está Que nos hacen tomar leche y leche y leche todo el tiempo Y así estamos Mire los chinos Sí, bueno, los chinos que no toman Los chinos no toman leche, señor Y ahí los ve Progresando como chancho Sí, un poco amarillo Progresando como chancho Es la mafia holanda argentina, señor Pero para nosotros en Occidente Sí Por ejemplo Ustedes, yo le digo la palabra derroche Ah, ahora soy yo, sí ¿En qué pie? ¿Qué imagen le aparece? ¿Derroche? Derroche Ah, no sé No sé ¿Qué quiere que conteste? Un momento Falso No, señor, qué falso La leche derramada No será negociada No sé Es otra cosa eso ¿Dónde está? Retírese Vamos a ver qué dice aquí La leche aporta proteínas de muy buena calidad Calcio Sí Fósforos No, fósforo Fósforos Y vitamina También por una porción tamaño cajita de fósforo de queso Buenas tardes Buenas tardes Se da cinco de queso Eh ¿Qué? Ah, dice No se puede reemplazar por jugo de soja Erróneamente llamado leche de soja Ya que tiene una composición totalmente distinta A la leche de barra ¿Viste? No se ha visto a nadie que ordeñara Campos de soja Bueno, no crean No, pero despide una leche De jugos lechosos Despídala, señor Dios, basta Eh, después otras mentiras Las lentejas reemplazan a la carne ¿En qué sentido? Bueno, no, al sexo Al sexo se refiere No, al sexo no El tipo en vez de una noche de sexo Se compra un kilo de lentejas Y dice Muy bien Vamos a reemplazar a la carne Y la quiere y la come Y si no las deja Sí No, en el sentido del hierro ¿Eh? Usted ¿Cómo se provee usted de hierro? En la ferretería, señor No necesito hierro Absolutamente para nada Sí, señor Usted está Tiene un contenido ferroso ¿Qué hace el robocor? Ah, escuchame Eh, usted tiene parte de su cuerpo el hierro como sustancia Ah, todo debería lo menos No, pero señor No, pero señor A todos Sí Salga de ahí Pero que salga No, 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 pero Es un poco patovica No, pero bueno Sí, pero No, señor Pero su abuelita también Sí, yo, eh Le voy a contar algunas hazañas Yo soy capaz de hacer 30 flexiones Pero no le cuente ninguno Con una mano sola, señor Pero está bien No me interesa eso ¿Cómo no me interesa? No me interesa Me está adulando Y qué Ahora me No lo provoque Claro, me salió la soberbia de la adentro No, no Lo que quiero decirle Yo también Le voy a tele a los del gimnasio Pero yo no le voy a preguntar a ningún Ah, ya pregúntele Ahora tiene que ir Hoy me echaron del gimnasio Sí, me dijeron, sí Bueno No, usted reemplaza Por ejemplo Si usted es vegetariano Ovolacto-vegetariano Uy, Dios Pobre hombre Y es vegetariano Ovolacto O sea, come huevos y leche Lo conozco Y vegetales Sí, sí Pero no carne Entonces Yo no le como nada Que tenga cara Que tenga cara Bueno La lenteja ¿La qué? La lenteja ¿Cuál? No tiene cara La lenteja se la como Bueno, entonces Eso le reemplaza El hierro Que la carne le fuera Bueno, acá dice Que todo es mentira Es mentira Y que los vegetarianos Viven equivocados Y que sus días Están contados Sí No, no es verdad Que el que no tome la leche Todos los días Se muere Reviente Y es firmado La serenicia Sí, bueno Hay varios vegetarianos Que están vivos Mentira No, parece mentira No, parece mentira No, están ahí Bueno Otros mitos A ver Le dice La miel Engorda menos que el azúcar La miel engorda Se le engorda Tres meses más que el azúcar Tres meses más No, más no Sí Mirá las abejas ¿Cómo son? Yo le puedo hablar Porque con el señor Hemos tenido panal Sí ¿Panales? Sí Sí, señor En una fábrica de miel Ah, son horticultores A veces No, señor Se dedican a la horticultura A la horticultura Perdón A la horticultura A la horticultura Es de la lenteja Esos no éramos nosotros No, pero me parece que era usted también No, no, no Y teníamos abejas Sí ¿Cuántas colmenas tenía? Sí, teníamos 200 abejas Sí Ah, bueno No es tanto Pero abejas de raza Ah, pero no cualquier abeja Abejas Eran 200 nada más Pero muy trabajadoras Sí Bueno, pero ¿Cuánta miel producían? Por ejemplo Dicían tranquilamente Cada una Un kilo por día No, no puede ser Sí, señor O sea, 200 kilos por día No puede ser Que además no producen individualmente Ah, no ¿Cómo le pide por ahí? Siempre hay una Que le pide más Decía Patrón Venían como diciendo Patrón Ya sabe si anda sin plata Y venían Ahí escupían Hinchadas Hinchidas Sí, señor De cuartos De miel Venían las abejas Y ahí Iba a ser Ahí En fin ¿Cómo se dice? ¿Mielaban? No, depositaban La miel En un lado la miel Y en otro la cera Sí Y bueno Nosotros Protegidos Para evitar las picaduras Sí Con los trajes Esos blancos Un traje de buzo Sí De buzo, no De apicultor De buzo Nosotros teníamos de buzo, señor Oye, pero es muy caluroso Mucho más seguro El traje de buzo Vos no querés jugarlo, urano Pero claro Es algo cuando se te mete una abeja adentro Pero bueno Ahí Llenábamos los camiones De miel Sí Y se vende ¿Se vende bien? Y la vendíamos A granel Y suelta Ah, bueno Exportábamos, señor Nosotros Exportábamos La ventaja La ventaja de eso Me enteré Es que la miel No se pudre A usted A usted No se le pudre No, no se pudre Usted la deja fuera De la idea Por hacer caso A ese mito Sí Está aquí No es un mito La miel No se pudre Nos fundimos Éramos millonarios Millonarios No me dejes Mandamos barcos y barcos Al Japón Cargados con miel Sin refrigerar Porque pensamos Que no se iba a pudrir No, no se pudre ¿Cuándo llegó? Cuando llegó la miel Aquí Era cera A Yokohama A Yokohama primero Sí Ah, el olor que había ¿Cómo es el olor a miel? Qué olor a miel Dese a todo Con japonés Se nos pudrió Sí Se nos pudrió No puede ser No era miel Lo que pasa es que hay que esperar Para que se pudre Se pudre enseguida Pero se pudre Si usted La deja al sol La deja al sol Que le van las moscas Y usted deja Deja, deja Después Nosotros Era rica la miel que vendíamos Pero tampoco No le prestábamos mucha atención Y se quejaban los clientes Porque adentro de los tarros Estaba lleno de De mosca Ah, bueno Y al final la gente se cansó Y no compró mal Sí, bueno Se cansó No, ni siquiera Se sintieron atraídos Por ese producto Lleno de mosca ¿Quién va a comprar miel? Y después No sé Después se dieron cuenta Pero sin embargo Es como una recomendación Que la miel esté llena de mosca Señor No, ¿cómo va a ser una recomendación? Claro, porque la mosca Está señalando Que el producto es de calidad Y es apetecible La laña pica la mosca La mosca pica la miel Eso para productos Muy masivos Pesados Pero no A la gente ya no le gusta La miel de campo Como antes Canejo La miel de campo ¿Cómo es? Es lo mismo Es igual pero sucia Y espesa Esa blanca Esa es la leche Esa es No, vio la miel Que cuando se le pone dura Porque usted No se le pudre Pero si se le pone dura Ah, esa miel Me dio pesa Dice usted ¿Qué es eso? Es miel No, señor No, eso no quiero A mí me gusta la que viene en el tarro Claro Sí Bien Es la misma miel No, bien blandita Más diluida Y transparente, señor Esa miel me gusta a mí Está bien La artificial No, no es artificial ¿Cómo que no? No es artificial, señor Puro de todo lo que provenga de un insecto como la abeja Es asqueroso, digámoslo Porque no de arañas Miel de arañas Sí, no hay miel de arañas Que es más limpia la abeja que la araña Mermelada de hormiga Andan los mismos santurriales, señor Pero andan los mismos Son insectos lo mismo que No, la araña Lo mismo que cualquier otro La araña le baña a las patreras y dice Yo no soy insecto Las ocho lo hago Dice, soy arácnido Soy arácnido Arácnido, insecto Tengo dos patas más Patracio Es lo mismo No es lo mismo Sino son otros bichos Vio que las arañas Se respetan, ¿eh? Ah, sí, claro Con la abeja Se respetan ¿En qué sentido? ¿Usted las conoce? No se molestan entre ellas Vio que las arañas agarran mosquito Mosca Con todo eso, sí Sí, sí Pero, ¿usted vio alguna vez Alguna abeja pegada en una tela de araña? Miel No, no, jamás Tráganme las arañas Nosotros las tirábamos Las tiramos ahí No se olvide que está hablando con un productor Vamos Con un apicultor Apicultor Orfi No me diga que las arañas devastaron sus colmenas Porque no se lo voy a creer No, no, al contrario Mis abejas rompieron las telas de todas las arañas Eso no sucede De esa región Que quedó sin arañas Desprovista de toda araña ¿Cómo van a quedar? Los objetos ya al final vinieron Y alcanzaron su agosto Y tuvimos que mudarnos de allí Los objetos ya libres de todo depredador Nos comieron Y luego más telas de araña Ni ropa interior Bueno, ve entonces Cómo rompió el equilibrio ecológico Sí Eso es una enseñanza También para todos los oyentes El equilibrio ecológico Basta con medio tigre Para romper No, medio tigre Sí Está todo calculado Llegó un tigre Empezó a comerse algo Chao 25 especies extinguidas No, no puede cargarse 25 especies extinguidas Nosotros tuvimos un parque Un parque nacional Sí, señor Y extinguimos 25 especies en un mes Sí, señor Yo he visto Porque echamos de té Primero Que nos molestaban los mosquitos Extinguimos los mosquitos Extinguieron los sapos Pero Nos comimos los tigres Pero que escuchen Ustedes no eran guardabosques Y así, por favor Sí Pero bueno Teníamos que dormir a la noche Sí No nos dimos cuenta Agarramos Trajimos el de té Pasamos el charfli Al mes Se habían extinguido 25 especies Pero señor Y éramos felices Sí No, no fuimos nosotros Sí, para que no se dieran cuenta Claro, claro Vinieron Vinieron De la municipalidad Y dice Sí Y dice ¿Y dónde está El tigre toro uno? Poner Esa especie Que hay que Sí Dice En este santo ¿Dónde está La lagartija pichucha? Sí ¿Dónde está la chinchota verde? No Quedaban dos ejemplares No sabemos Qué sé yo Dos ejemplares de chinchota Sí Una vida horrible Y bueno ¿Cómo las encontramos Que no tenían que comer? Porque comen mosquitos Claro Sí ¿Y qué hicieron con los mosquitos? ¿Cómo quisimos? Los matamos a todos Pero señor Eso es un delito federal No 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 Bonavozca es usted Lavate la boca Al te hablar de mi hermana Bueno mire Hay zonas En los parques nacionales Usted sabrá Que son las Las zonas intangibles No existen Intangibles ¿Cierto? Que usted no puede tocar nada No Si le crece Le crezca lo que le crezca No Igual tampoco puede tocar ¿Y quién lo ve? ¿Quién lo controla? ¿Hay cámaras en el parque viejo? Nada Usted pasa Mira Cada mes viene el vigilante Ah Sí, sí Ahí El ecólogo viene No, el ecólogo No hay un ecólogo No hay ecólogo Ay, voy a llamar un ecólogo Sí, pero no es un tipo que va y dice Hola, soy el ecólogo ¿Qué cocina el hombre? Sí Mate un poquito de este Cuídelo aquel No, no es así No le dé de comer al de más allá Y ya te va manteniendo El equilibrio El equilibrio ecológico Que se llama Que más o menos todos Al final terminen muriendo Pero que vivan un cacho Sí, bueno, sí Sí, más o menos la idea La comunidad organizada La idea de la política es esto también Claro, justamente Va a haber cuando seamos gobierno Los bosquitos Bueno, mire Este parque está tardí ¿Qué hora es? No sé por qué no se ve la hora Sí, ¿no? Un poco Y ya son más 3 de la mañana, señor Bueno, entonces nos vamos a retirar Sí ¿A dónde va a ir? Bueno, vamos a ir a salvar otro bosque Sí, señor Tenemos uno acá cerca Sí, sí, sí Ahora, discúlpeme Tenemos que nivelar unas cataratas ¿Qué tiene que hacer? Nivelar unas cataratas No, pero discúlpeme Las cataratas hay que dejarlas así como están Ah, claro Qué escudo Un ruido Y sí, señor Un ruido que nadie puede dormir Las vamos a ir revelando De 20 kilómetros Hacemos una pendiente muy suave Y chau, adiós cataratas Pero no, pero adiós cataratas Un gran tobogán Navegación y todo Pero no, no interesa la navegación A mí sí Es un accidente natural Eso vas a perder Ah, sí, es que dejamos ahí todo Así era la que te criaste Sí, dejamos ahí Vienen los japoneses Los mismos que lucharon a ustedes allá de Yokobama Sí Con la miel podrida Vienen a sacarle fotos a las cataratas aquí, señor Sí, vienen a sacarle fotos Eh, ¿qué? Para reproducirlas después Hacen igual ¿Cómo van a ser iguales? Igual es A pilas Lo mismo que hicieron con los autoamericanos Hacen con las cataratas, señor Y con todo No, ¿qué van a hacer eso, señor? Por favor Bueno, retírese porque Si usted está en mi consultorio No, vamos a echar flip Somos japoneses Bueno, permiso Pasa, adelante